La flota de Air Europa se renovará a partir de este marzo 2016 con la incorporación del nuevo Boeing 787 Dreamliner. Especialmente diseñado para vuelos de largo recorrido, este avión combina una experiencia de vuelo mejorada con un rendimiento medioambiental excepcional. Fabricado con materiales más resistentes y ligeros, nuevos motores y una aerodinámica moderna, el revolucionario Boeing 787 Dreamliner consume un 20% menos de combustible. Genera menos emisiones que cualquier otra nave, reduce el impacto acústico en más de un 60% y puede acortar el tiempo de viaje hasta en 40 minutos. Un interior extra confortable para el pasajero, tanto en clase business como en turista. Asientos más amplios y totalmente reclinables, pantallas de televisión personales, pantallas táctiles de entretenimiento, puerto USB y iPort en todos los asientos, así como acceso a Internet en todo el avión a través de Wi-Fi. Mejor optimización de la luminosidad y una presurización novedosa con un 8% más de oxígeno, lo que garantiza sufrir menos mareos y cansancio al pasajero. Air Europa presenta su nuevo Boeing 787 Dreamliner, donde cada detalle cuenta.